Música Otro momento importante de esta primera época de su vida son los 14 años. Los 14 años, ¿por qué? Porque ella experimenta la vocación, la llamada del Señor que ella había experimentado de niña. A los 8 años siente por primera vez esa llamada del Señor y le hace una confidencia a un sacerdote, el canónico Anglais, que es un amigo de la familia, un sacerdote mayor, y ella como niña se sube a su regazo a los 8 años y le dice al oído, le manifiesta ese secreto de que siente la llamada del Señor. Y a los 14 años, después de comulgar, porque ella percibe cómo la misa es ese encuentro con la entrega que Jesús hace de sí mismo, pues después de la misa y después de comulgar ella hace voto de virginidad, entregándose de una manera total al Señor, aunque esa vocación después solo va a completarse con su entrada en el Carmelo. A los 19 años hay una misión de los padres redentoristas en Dijón, una misión que va a ser significativa. Hay más de 20 sacerdotes que por toda la ciudad van a ir predicando en las parroquias, confesando, y ella recuerda cómo esa misión la tocó profundamente, en varios aspectos, porque algunas de las charlas que daban los misioneros insistían mucho en la vida eucarística, en la necesidad de visitar al Señor en la Eucaristía, y enseñaban a los fieles a vivir la misa, poniéndoles el ejemplo de decir, imaginad que estáis en el Calvario, a los pies de la cruz. Entonces, tenían que intentar reproducir los sentimientos de San Juan de la Virgen al pie de la cruz para poder vivir de una manera más intensa la misa. Algo que le marca también mucho es la vivencia del Jueves Santo, como el día eucarístico. Esa adoración solemne que se tenía ese día, pues es para ella un momento especial y un momento de gracia. Ella dice, Jesús mío, yo te devolveré amor por amor, sacrificio por sacrificio. Tú te has inmolado por mí. A mi vez me ofrezco a ti como víctima. Te he consagrado mi vida. Quiero consolarte y con tu gracia, sin la cual nada puedo, estoy dispuesta a todo. Otra de las cosas que vemos es el ansia de eucaristía, porque en su época no estaba permitido, no era común el poder comulgar todos los días. Y a ella, pues el confesor le permite comulgar cuatro veces por semana, que era bastante, pero no suficiente para las ansias y el deseo que ella tiene de recibir al Señor y de que Jesucristo tome posesión de su alma. Y por eso dice, No sois vos, el dador de la vida, el pan que hace germinar las vírgenes. No sois vos, Señor, toda mi fuerza y todo mi apoyo. Venid, pues, venid cada día a mi pobre corazón. Aunque su madre se oponía al comienzo, a su vocación, hay que pensar que acababa de perder a su esposo, y el ver que su hija mayor estaba acercándose hacia las madres carmelitas, le produjo un cierto temor, pánico, y de hecho, pues, le prohibió a Isabel estar en contacto con las carmelitas durante unos años. Pero fue en esa misión que dieron los redentoristas, donde ella hizo una confesión con uno de los padres y le habló abiertamente de su vocación, y este padre, pues, le habló al párroco para convencer a su madre de la realidad y de la autenticidad de la vocación de Isabel. Y, pues, su madre le dio el permiso para poder entrar en el Carmelo cuando cumpliera 21 años, ¿no? Aunque entonces todavía tenía 19, fueron dos años de espera, aunque ya pudo estar en contacto y con esa ilusión de poder realizar la vocación a la que Jesús le llamaba.